El marco y plan choque construyendo seguridad, el Departamento de Policía Cundinamarca, con sus diferentes especialidades como son, el personal de la Seccional de Investigación Criminal, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el Grupo de Operaciones Especiales, GOES, asimismo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la Unidad Nacional de Intervención y Antiterrorismo, y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logró la realización de cinco diligencias de allanamientos con el fin de capturar al sujeto conocido con el alias Don Berna por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y asimismo, en estas diligencias se logró la incautación de una motocicleta, la cual tenía su impronta regrabada y alterada. Este ciudadano, al parecer, habría participado en un homicidio ocurrido en el sector de Cazuca del municipio de Soacha. Alias Don Berna, le figuran tres investigaciones por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, asimismo, posesión de sustancias para el procesamiento de narcóticos y el delito de rebelión. Alias Don Berna, habría sido desmovilizado del Frente 34 de las Antiguas FARC con influencia delictiva en el departamento del Chocó. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar a las líneas al 123 o a la estación de policía más cercana cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.